Esto viene de familia, la abuela de José tenía un almazancito y empezó el padre de José, el tío de José con el padre, después se quedó José. José viene a ser el papá de esta chica de Antonella. La mamá de Antonella era cajera del negocio que tiene como fundadora a la abuela Lele. Después de casarse con José, se dedicó a sus hijas y dejó las tareas en las cajas. Un mercado muy prestigiado acá en la ciudad de Rosario, de la familia Rocuso, es muy emprendedor este hombre y años viene trabajando. Siempre está ahí José, todos los días, trabaja como cualquiera, excelente, un tipo fantástico, sin ningún poder hablar como cualquier persona. La historia de este negocio familiar empezó con el esfuerzo de Lele. Después de distintas complicaciones económicas, la abuela paterna de Antonella pudo tener una pequeña despensa y años más tarde logró ampliarse. En ese lugar es donde crecieron sus hijos y sus nietos y desde allí marcaron al barrio y se convirtieron en un vecino más. Es un supermercado de familia acá, compra mi señora, compra en todos los vecinos. No hay supermercados grandes, esto tiene un corazón con los empleados, con la gente que le viene a comprar. Acá si te faltan, qué sé yo, no sé, si te faltan 10 pesos, 100 pesos, te lo fían, no hay problema.